Esta posada restaurada del siglo XIX ofrece conexión a internet por cable gratuita y habitaciones encantadoras con muebles de época, conexión wifi gratuita y televisión de pantalla plana vía satélite. Se encuentra a 50 kilómetros de Logroño, en la región de La Rioja. La posada de Zajazarra conserva las vigas de madera y las paredes de piedra originales. Las habitaciones están decoradas de forma individual y disponen de baño privado con secador de pelo y una selección de artículos de aseo. El patio interior de la posada da acceso al salón, donde se ofrece información sobre la zona. Se venden vinos locales de Zajazarra en el hotel y el personal puede proporcionar más información acerca de las visitas a bodegas cercanas y degustaciones de vinos. Aro, la capital del vino de La Rioja, se encuentra a 14 minutos en coche de la posada de Zajazarra. En las inmediaciones hay aparcamiento gratuito. Victoria Gasteiz está a 35 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.